Entre tanto, el Banco Popular Dominicano, dentro de sus acciones para que las familias planifiquen y administren adecuadamente sus ingresos, presentó sus finanzas con propósito. Se trata de un conjunto de iniciativas de capacitación financiera y productos de ahorro y crédito dirigidas a las más de 300 mil clientes que actualmente tienen en su nómina en el Popular. Conmemorando el Día Mundial del Ahorro. Como ustedes saben, este día se celebró efectivamente ayer, 31 de octubre, y Banco Popular quiere hacer de esta actividad un encuentro familiar con una charla interesantísima sobre finanzas con propósitos popular. Finanzas con propósito forma parte del portafolio de productos y servicios socialmente responsables de la entidad bancaria.